El preparamiento ha sido muy bueno para lograr tener medalla en esta competencia y hostecá y previamente en los torneos que vienen, además de que esta es una experiencia que me va a servir para los torneos que estamos dispuestos a ganar. Este campamento consiste en tratar de hacer intercambios con otros países para poder nivelar sus ataques, sus defensas y todo eso, poder compartir nuevas técnicas y la verdad es que es una gran oportunidad para todos como atletas, ya que estamos hacia una competencia que es muy importante como es el Open El Salvador. Creo que la experiencia que están viviendo los muchachos hoy en día creo que es muy importante, previo a los juegos que van a ser muy importantes, a las clasificaciones para los Juegos Panamericanos y a las clasificaciones para los Juegos Centroamericanos y el Caribe, yo creo que es muy importante lo que estamos haciendo hoy. ¡Gracias!